En virtud del desmantelamiento y evacuación humanitaria como parte del Plan de Seguridad, Defensa y Protección Ambiental Autana 2023, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana incautó materiales logísticos que usaban para depredar el ambiente en el estado Amazonas. Este plan de acción lo informó el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe Domingo Hernández Lares, quien indicó que los materiales decomisados fueron 28 motores de 6 cilindros, 195 motobombas, 14.800 metros de mangueras de alta presión, 65 tames, 130 tambores de combustible tipo diésel, 130 litros de combustible tipo gasolina, 2.500 metros de tapetes recolectores de arena, 18 plantas eléctricas, 130 estructuras improvisadas para dormitorios y depósitos logísticos. Este operativo se logró gracias al despliegue de la zona operativa de Defensa Integral Nº 63 Amazonas, en conjunto con las Unidades de Reacción Rápida de Combate, además de los organismos de seguridad del Estado venezolano. Teniente de Navío, Alice Mario Valles.